... Podemos apuró las horas que le restan a la última legislatura... ...y en el último día hábil antes de la disolución de las Cortes... ...presentó en el Congreso una batería de medidas... ...sobre la regulación de los medios de comunicación... ...aunque ninguna de ellas podrá tramitarse... ...hoy las analizaremos junto a otras noticias importantes... ...de nuestra actualidad nacional. El tapiz educativo que durante la legislatura pasada... ...fue tejiendo el polémico José Ignacio Bert... ...lo ha destejido en menos de un año... ...su sucesor Íñigo Méndez de Vigo. El gobierno de Rajoy que allá por 2012... ...quería que los alumnos estudiaran la misma historia... ...en toda España... ...rectifica también en su propuesta estrella... ...las revalidas. Miguel Bernar en calidad de secretario general... ...del sindicato Manos Limpias... ...certifica que la Junta Directiva Nacional del Sindicato... ...en su sesión celebrada el 11 de enero... ...acordó por unanimidad... ...interponer querella criminal contra Ignacio Urdangarín... ...Diego Torres, Jaume Matas y Cristina de Borbón. Este es el extracto principal del acta número uno... ...de Manos Limpias... ...por la que el sindicato decidió personarse... ...como acusación popular en el caso NOS... ...pero el documento carece de validez... ...ya que nunca se celebró la citada e imprescindible reunión... ...de la Junta Directiva. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana... ...en esa actualidad. Ya sin tiempo, lógicamente, para siquiera plantear su tramitación... ...pero sí es cierto que han querido dejar la constancia... ...por parte de Podemos de sus propósitos de regulación... ...de los medios de comunicación... ...así lo explicaba una diputada de la formación, Noelia Vera. Lo que hemos presentado hoy... ...hemos registrado dos propuestas no de ley... ...en cuanto a políticas mediáticas... ...que complementan la que ya habíamos presentado... ...sobre el nuevo modelo de radiotelevisión española, ¿no? Estas tienen que ver con, bueno, pues... ...incertivar y promover la independencia en la Agencia EFE... ...por otro lado, pues, que haya más transparencia... ...en los procesos de reparto del espacio radioeléctrico... ...y por último, pues, potenciar también los medios comunitarios... ...que tienen que ver con el tercer sector, ¿no? ...y con el empoderamiento ciudadano a la hora de, pues... ...participar y tener medios de comunicación propios. Esas son, pues, todas las medidas que llevábamos en el programa... ...en cuanto a políticas mediáticas... ...y que, bueno, no nos queríamos ir de aquí. Tenemos dos periodistas presentes... ...creo que todos hemos vivido esta información... ...al menos con terror. Yo no sé si la gente ajena a la profesión... ...llega a ser consciente de lo que se acaba de proponer... ...y de la vinculación y la repercusión que puede tener... ...cuando se habla de entrometerse en lo que es un derecho... ...en este país, que es la libertad de prensa... ...cuando se habla de regular... ...y se ha llegado a mencionar el término control... ...de los medios de comunicación... ...y escuchamos a una diputada de Podemos... ...hablar de medios propios de la formación. Compañeros. De entrada, lo que estamos escuchando es a una niña de 26 años... ...que realmente sabe bastante poco de comunicación... ...por lo que acabamos de oír... ...y desde luego no ha vivido ni ha sufrido... ...lo que es una falta de libertad en la prensa. Esto es el colmo, o sea, pero es esperable. Es lo que se puede esperar de un partido como Podemos... ...que tiene un sistema de comunicación... ...basado en una autocracia... ...que viene del extranjero, ni siquiera es nuestra. O sea, ni siquiera nosotros tenemos una tradición relativa a ello. Esto es una barbaridad, sencillamente. O sea, no se puede poner puertas al campo. Y la prensa es todo el campo... ...donde se puede desarrollar una democracia. Y eso hay que entenderlo. Es un poder más dentro de... ...y no puede estar relacionado con alguno de los poderes... Os voy a pedir un favor a los dos. Mi puesto en este programa no me permite... ...explicar más allá de la información... ...oficial y pública. Mucho menos transmitir experiencias que los tres. Compartimos, vivimos y, por desgracia, estamos sufriendo. Os ruego que seáis vosotros los que tratéis... ...de una manera coloquial y comprensible... ...para cualquier persona ajena a nuestra profesión... ...lo que implica lo que acabamos de escuchar... ...y a qué se refieren en Podemos... ...con regular y controlar los medios de comunicación. Lo que implica es, sencillamente, que la línea editorial de los medios... ...sea el altavoz de un comité político... ...que la información que se dé en esos medios de comunicación... ...esté dirigida por políticos. Es decir, que ya se niegue la información veraz... ...al espectador, al oyente... ...y sea tan solo un medio de transmisión de los mensajes políticos... ...que a nivel institucional desde Podemos se quieran e interesen... ...hemos estado no sé cuántos años reclamando la independencia... ...de RTVE española y que no debía haber políticos en el Consejo de Administración... ...y ahora salen estos advenedizos, porque es que son advenedizos... ...y se ponen a decir todo lo contrario. Y ahí es donde yo... ...viene el tema de lo que decía antes de la indulgencia... ...que esto lo han dicho el otro día... ...todo el mundo se ha puesto un poco de perfil de manera estupenda... ...bueno, sí, está muy mal, está muy mal, pero se ha acabado. No, esto era para estar dando en el clavo ahí y sacando estas imágenes... ...y diciendo, pero bueno, oiga señores, que ustedes van a votar... ...a una formación política que quiere administrarles la información... ...y eso ni el PSOE, que el principal enemigo se equivoca... ...si piensa que su principal enemigo es el PP, principal enemigo es Podemos... ...ni el PP, bueno, el PP como están durmiendo la siesta desde el verano pasado... ...y pues aquí nada, nadie dice nada, sí, un comentario así por encima y tal, pero nada más. Pero es que hay más, es que a poco que, digo para que lo entienda la gente... ...de cuál es el problema real, o sea, a poco que uno quiera informarse... ...de lo que ocurre en España, por supuesto no puede acudir a un solo medio de comunicación... ...porque cada medio de comunicación tiene su propia ideología... ...sustentada además en determinados medios económicos. Eso es lo saludable además, que existe la libertad en la línea editorial. Claro, esto es lo bueno, esa es la realidad. La pluralidad. La pluralidad es donde está la verdad de las cosas, porque no hay una verdad absoluta... ...lo hemos comentado ya alguna vez incluso aquí dentro. Entonces, uno puede coger distintos medios y con eso sacar sus propias conclusiones. Lo que no podemos es admitir el dictado, porque esto es lo que pasaba en el régimen comunista... ...lo que pasaba en la época de Franco y lo que ocurre cuando no hay una democracia sincera. Lo que hoy en día está ocurriendo en los regímenes totalitarios, comunistas, extremistas... ...y podemos recordar un caso muy próximo que se está viviendo, que es Venezuela. Sois conscientes de que se ha llegado a hablar, incluso se ha llegado a sugerir... ...por parte de representantes de Podemos, la idoneidad de acabar con los medios de comunicación privados. Es decir, cerrar todas las televisiones y medios que no sean institucionales... ...y quedarse meramente con los públicos, por supuesto bajo el control del gobierno en cuestión. Bueno, vamos a ver. Hablar es gratis y efectivamente han llegado a decir eso. No hay que olvidarse que parte del éxito del señor Pablo Iglesias... ...radica en su aparición en una serie de cadenas privadas. Esto tampoco hay que olvidarlo. Y tampoco hay que olvidar que él se ha hecho de hecho con una propia. Efectivamente. Entonces, bueno, lo de hablar es gratis, pero una vez que llegas arriba, que pisas moqueta... ...que tienes el chofer, que no sé qué, que no sé cuánto, que te recibe el señor de A3 Media... ...el de Mediaset, que hablas con la señora Botín del Banco de Santander... ...es decir, las cosas ya... ...empiezas a lo ir a Colonia, empiezas a ir a los restaurantes buenos... ...y ya las cosas... Yo le he oído esta mañana en una entrevista a Pablo Iglesias, y vuelvo a repetirlo... ...que es que era más socialdemócrata que Willy Brandt, vamos. O sea, era una cosa... Compañeros. Solamente para aportar mi humilde opinión, habiendo aquí dos expertos en el tema... ...lo que dije antes, da miedo, cualquier cosa que se asocia a un partido como Podemos... ...un partido radical, de izquierda, radical, suena... ...me da miedo, me da miedo pensar que puedan controlar un cuarto poder... ...como es la prensa o como es los medios de comunicación... ...que según dice Antonio, y estoy absolutamente de acuerdo con él... ...debe ser libertad absoluta, su línea editorial por un lado, su línea editorial por otro... ...y cada uno de nosotros, según nuestro criterio, leemos una cosa, vemos una cosa u otra... ...en función también de que un empresario sea capaz de pagar su propio periódico... ...su propia televisión, su propia radio. Ahí vamos, no olvidemos que acabar con A3,5 y Mediaset es muy difícil... ...pero con otros medios simplemente basta con no matar y dejar morir. Es muy sencillo. Yo además creo que lo que están proponiendo no es una cuestión que intente regular de alguna manera... ...para asegurarse un adoctrinamiento social y que evite el pluralismo de informativo... ...y los medios de comunicación privados, sino que lo están haciendo, es un atentado contra... ...si no recuerdo mal, el artículo 20 de la Constitución Española. Nuestros juristas están reconocidos en nuestra Constitución el derecho a la información y la libertad de expresión. Pero no solo ese como derecho fundamental, no solo ese, sino el derecho a la información sin censura previa. Y esto, lo único que se hace es convertir a un comité de políticos en los que censuran, cortan, editan... ...copian y pegan su programa a una información para que todo se convierta en el famoso ya programa venezolano de alo presidente. Es decir, programa, 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 hasta en los dibujos animados para los niños... ...para que no haya ninguna duda en las elecciones de dentro de 15 años que vamos a seguir gobernando. En cualquier caso, hay que recordar que estamos en campaña ya. Entonces, esta señora, diputada, como bien dice mi querido amigo Claudio, dice una sandez de tras de otra... ...ningún medio privado, digamos, de la rama de centro-derecha, le atiza de verdad a esta mujer... ...y lo saca todos los días en el telediario y lo atiza también en programas de gran audiencia... ...sino que esta mujer lo dice y encima dice que lo que pretende es hacer una prensa populista... ...y ya entonces ya está mandando el mensaje a su electorado, a ese electorado que va buscando el 15M... ...de hecho ahora van a hacer en el 15M otra vez en la Puerta del Sol lleno de perros y de flautas... ...yo la verdad es que me quedo un poco sorprendido, el cuento que tiene este tío es lo que le va a durar este cuento... ...y la gente se sigue sin darse cuenta, como esta mujer dice lo que quiere y le sale gratis lo que dice... ...pues evidentemente sigue mandando mensajes populistas a su electorado popular. ...cualquier medio de comunicación simplemente democrático y constitucional debería condenar estas declaraciones... ...independientemente de su ideología y de su tendencia, de centro-derecha o de centro-izquierda... ...cualquiera democrático y constitucional. Yo ya parto de la base de que si gana Podemos la próxima selección vais a estar tómenos yo en este programa... ...eso parto, o sea... ...me van a mandar una invitación. Sinceramente, si iniciativas como esta siguen su curso, ninguno de nosotros estaremos aquí porque esta casa no estará aquí y muchas otras no estarán aquí. Una reacción no ya de medio en medio, es decir, un medio puede decir, un medio puede sacar una editorial... ...un medio puede sacar un artículo criticando esta propuesta de Podemos y demás... ...pero he hecho en falta que el colectivo del periodismo, la Asociación de la Prensa, la Academia, la no sé cuánto... ...todo esto que nos llenamos la boca muchas veces de defender no sé bien qué cosas... ...esto es lo que hay que defender. Ahora es cuando todos los periodistas tenían que estar... ...no creas que no hay un movimiento dentro de la Asociación de la Prensa. Se quejan un día, pero al día siguiente, pues bueno, vamos a tomarnos unas gambitas... Esto es demasiado serio como para permitir eso. Pero perdón, y a esto sí, como periodista, como presentadora del programa, me puedo permitir hablar. Iba a decirte que hay muy pocos periodistas libres, libres, de verdad. Me atrevería a decir que ninguno. A lo mejor los periodistas no se mueven lo que quieren, sino lo que pueden. Bueno, puede ser, pero... Yo entiendo que si un señor trabaja en una cadena que pertenece a la Iglesia, pues no se ponga a decir que lo mejor es el aborto libre. Yo entiendo que si en esta cadena de emisoras en Teletoledo, no sé, no sé, se vendiese... En Grupo Cadena Local, estamos en la Nacional. Cadena Local, si se vendiese mazapán, no nos pusiésemos a decir todos aquí que el mazapán sube el colesterol y es malo. Entonces, esas cosas yo creo que entran, si eso es falta de libertad... No, ese sería el sentido común. Eso es el sentido común. Me refiero a falta de libertad, no quizá de manera individual, sí. Y fíjate que estamos hablando desde un foro absolutamente dentro de lo que podemos concebir como independencia y libertad. Lo es, estamos en una cadena que ni nos censura en un programa. Vosotros sois testigos de absoluta libertad. Sin embargo, 100% libre no existe un medio de comunicación. A día de hoy no existe. Las líneas editoriales no son libres. Están condicionadas. 100% libre no existe ningún ser humano. Te bajo mucho el porcentaje. No existe la línea editorial libre. El problema de la propuesta de ello yo creo que va un poco más allá. Yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo en la época en la que nos ha tocado vivir, donde el dinero manda, el hablar de libertad es un poco relativo. Pero digamos que existe un margen de maniobra que se te deja y en ese margen de maniobra hay que ser muy riguroso. Yo como abogado creo que es necesario defender la libertad de expresión en todos los campos. Que no haya la más mínima cortapisa, la apología de terrorismo, del asesinato, eso hay una serie de cuestiones ya que es una provocación o una apología de un delito concreto. No, vamos a lo que es la libertad de expresión pura y dura. No se le debe cortar ni siquiera qué es lo que hacen estos señores. Que no es una cuestión de poner un delito penal, sino utilizar el Estado, utilizar las instituciones para que la gente se autocensure. Que eso para mí es lo más grave, escuchando a este personal. Al final tienes miedo, porque tú tienes miedo a la hora de expresarte. Porque esta gente si es capaz de tener los resortes, no solamente es que ya te pueda meter por la vía penal diciendo que lo que tú estás diciendo está en contra de lo que ellos consideran que tienen que ser los márgenes. Que te pongan la autocensura, exactamente. No, 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 efectivamente, sino que te van a presionar para que tú cuando estés en un espacio de libertad, como podría ser en este programa, digas yo esto no lo voy a defender porque me da miedo decirlo. Porque si lo digo me van a meter un puro. Y si no es un puro es el ostracismo, ¿no? Y entonces la gente se autorregula. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Que claro, en Venezuela, lo pasaba en la Unión Soviética, que la Constitución Soviética también defendía la libertad de expresión para ver quién era el guapo que se expresaba libremente. Porque podía sufrir todas las consecuencias. A mí lo que más temor me da es escuchar a estos señores, porque por ejemplo en Cataluña hay un organismo regulador, ético, que a la cadena COPE, por ejemplo, a más de uno a ese radio, por ejemplo, ellos les han enfilado y han tenido muchos problemas de tipo legal en Cataluña. Para mí eso es lo peor de todo. Que al final terminen consiguiendo que tú no te expreses libremente porque incluso aunque formalmente tengas esos derechos, luego materialmente se es incapaz de expresarte. Esta gente no solamente atenta contra la libertad de prensa y la libertad de opinión, sino atenta con la propia integridad privada de cada uno. Hoy, precisamente, he leído... lo quiero confirmar, lo quiero... y si es así lo sacaré en el próximo debate. En Valencia, Compromís Partido Socialista, están haciendo una ley que van a aprobar, según parece, con esto de la memoria histórica. Van a pretender quitar todos los signos anteriores de todas las calles. Pero es que además están haciendo una ampliación para meterse en la vida privada, en las casas particulares de los valencianos. Aquel que tenga en su casa privada una figura del yugo de las flechas o de Franco... No, no, perdón, 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 perdón. Por eso digo, el proyecto es así, ¿vale? Entonces... Solen nos atopar con la liquididad, ¿no? Repito, repito, al estilo de los maquis y de las checas... Un segundo. Exacto. Por eso estoy diciendo que cuando salga la norma y la aprueben, yo la voy a traer al programa, y te la pasaré a la dirección para que hablemos del tema este, porque están traspasando ya la libertad privada de cada uno. O sea, en mi casa, yo si tengo a Franco, es porque me da a mí la gana. Y me explico. Y no puede nadie, ningún político de la calle, decirme que yo en mi casa no tenga la bandera española como tengo yo en mi casa, un mástico de bandera española, y ondea todos los días. Pues eso... Es un movimiento judicial, que es un poder diferente al político. Escucha, que te estoy diciendo lo que están en proyecto. Sí, pero pueden hacer lo que quieran. No, coño, pero bueno, tendré que denunciarlo, digo yo, ¿no? Tendré que denunciarlo, ¿o qué? Porque es que si no... La recomendación al público, a la gente que nos escucha, es no votemos partidos que dan miedo. No votemos partidos que dan miedo. La inteligencia del poder. A ver, en orden. José María estaba diciendo hace un momento algo que a mí me parece, entre otras cosas, ha calificado de personal a esta gente, que es una calificación bastante buena la de personal, pero estabas comentando hace un momento en relación con la capacidad de libertad que tenemos cada uno de los periodistas. De acuerdo, pero mirad lo que está pasando en este momento. Y es que antes, en el fragor de la conversación, no llegué a concluir lo que quería decir. Estaba diciendo que había una cierta movida dentro del periodismo español en relación con este tipo de declaraciones que hemos estado escuchando. ¿Cómo se está traduciendo? Yo no sé si habéis tenido ocasión de escuchar, entre ayer y hoy, algunos programas de debate de las televisiones, de las diferentes televisiones. En casi todas las que yo he ido salteando un poco ayer, anoche, en 24 horas, por ejemplo, y en el día de hoy, esta mañana, en casi todas se estaba escuchando prácticamente el mismo argumento. Esto es inadmisible. Y eran personajes del mundo del periodismo, digo personajes porque son gente notable dentro del periodismo, de distinta catadura política, al menos en su pensamiento y en la ideología de sus medios. Y todos estábamos en la misma tesitura. Esto es inadmisible. Sí, pero aunque les pese a ellos, aunque les pese, estas medidas, yo que creo en la cada vez mayor madurez de la sociedad española, aunque en algunas ocasiones eso se ponga un poquito cuesta arriba, yo creo que esto hace mucho daño al propio Podemos. Estas iniciativas que anclan y garantizan el voto de su sector más radical, que sirve para eso, es un gesto, porque no tiene ninguna mayor trascendencia, es una proposición no de ley que no va a ser ni siquiera tramitada. Ha sido una torpeza desde el punto de vista de estrategia. Es un gesto teatral, nada más para anclar y fidelizar su voto más radical. Pero es que Podemos, según han vendido, era algo transversal, de desencantados, de cansados del sistema y demás. No todo el mundo de esos votantes de Podemos va a estar de acuerdo con la censura previa, con la limitación de la libertad de expresión, con la libertad de prensa, con hacer públicos todos los medios para evitar la crónica discordante, para que no se haga una campaña contra el gobierno. Esto lo hablamos el día 27 de junio. Sí, sí, perfecto. La gente tiene que saberlo. Si la gente pide una dictadura, oye, pues democráticamente también ganó Hitler las elecciones, pero esto no es así. Si la gente vota dictadura, pues qué vamos a hacer. Y es que Podemos vive de esto que tú acabas de decir. Vive de vender la moto continuamente. Entonces, esta moto, un segundo, esta moto, se la compra, se la compra. Ahí voy. Esta moto que esta señora acaba de vender ahora mismo, sabes que evidentemente yo entiendo que en un país como España, democrático y con una trayectoria democrática interesante, no será admisible. Pero ya ha vendido la moto para que tú y yo estemos hablando de ello. Ayer, el señor Pablo Iglesias, con esa chulería que tiene, esa prepotencia que tiene, que utiliza a los medios como le da la gana y luego encima se queja de los medios, le ofrece al señor Pedro Sánchez ser vicepresidente de su gobierno. Eso es una mariconada. A ver, no, vamos a controlar, sin descalificativos que eres abogado y sin palabras de mal gusto. Lo único que pretende es que los medios se han tirado 24 horas hablando de esa propuesta del señor Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque no tiene política, no tiene economía, no tiene Ministerio de Interior, no tiene nada que vender, más que populismo puro y duro. Bueno, pero prudencia templanza, por favor. El presidente César, pero ojo, que van avisando, es una proposición de ley que no va a llegar a ningún sitio. El problema es que sus votos dan gobiernos en regiones que luego son gestiones que llevan al pueblo... De muchos millones de presentes. Absolutamente. Y de muchas consecuencias políticas, económicas, social y ciudadanía. Estabais hablando de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Bueno, pues al parecer, cuando todos estábamos dando por finiquitado cualquier intento de acuerdo, como finalmente ha ocurrido entre ellos, bueno, pues de forma paralela se estaba gestionando otro pacto. Y todo partía de un nuevo encuentro, esto parece una historia de amor, entre Pablo Iglesias y Errejón. Han descubierto que sus puntos de fricciones se habían atenuado, que tenían afinidad y mucho en común. A partir de ahí parece que las conversaciones proseguían. Una cosa es lo que se nos ha vendido y otra cosa es lo que se estaba trabajando. Lo que tienen es miedo a perder un poco la posición de privilegio que les hemos, entre todos los votantes, les han llevado a tocar la posición de privilegio que ocupan en este momento. Es decir, el miedo a perder esa posición es lo que les lleva a, digamos... Lo que pasa es que el ciudadano no entiende nada, porque se llegó a decir en esos foros más ocultos que el pacto ya estaba hecho, que todo estaba forjado y que había un acuerdo firme. Incluso el propio Sánchez decía que ya habían llegado a un acuerdo. Hay una cosa, en ese sentido, cuando la existencia de estos pactos de las cavernas, vamos a llamarlo así, oscuritos y por vía bajo cuerda y demás, lo que viene a resumir y lo que viene a dejar muy muy claro es la deslealtad de Pedro Sánchez para con Albert Rivera y de Pablo Iglesias para con el resto del mundo. Es decir, yo a este señor no, yo a este señor no, yo me ofrezco vicepresidente y sin embargo luego negocio, y el otro no, no, mi pacto y donde vaya yo viene Ciudadanos y luego me voy a las alcantarillas debajo de Ferraz y negocio con Pablo Iglesias. Hombre, cuando menos es desleal para con quien le ha apoyado con sus 40 diputados en el Congreso. Pero en cualquier caso yo creo que el grave problema de Sánchez es que al contrario de lo que pasa con Iglesias e Iglesias es un dictador y como tal lo está demostrando, aunque tiene alguno por debajo que trata de tapar, él es un dictador y manda y ordena y organiza lo que pasa dentro de esa cosa que llamamos Podemos. Eso no pasa con Sánchez. Sánchez tiene detrás una serie de varones, una serie de gente, algunos de ellos con una gran tradición política, que no debemos menospreciar de ninguna manera, que también controlan qué es lo que hace Sánchez y no le permiten tampoco que vaya a hacer una coalición contra la natura como sería la que tendría que hacer el PSOE con Podemos. Y eso lo han reconocido incluso algunos. Yo estoy un poco en lo que tú dices porque aparte de esa posible reconciliación, somos novios, que decía la canción, entre Rejón y Pablo Iglesias, se ha filtrado también que hubo una reunión secreta, lo de secreta, pues entre comillas, entre Ada Colau y esa gran intelectual que ocupa la alcaldía de Barcelona y Pedro Sánchez. Entonces, yo también creo que pese a todas las innumerables ofensas por parte de Podemos, los menosprecios a los cuales le están sometiendo las aparentes tragaderas que parece tener el PSOE, al final, ¿qué ha pasado? Pues no han pactado. Y un poco en lo que tú ibas. O sea, al final, pese a todas esas buenas intenciones, a todas esas reuniones, estamos donde estamos porque no ha habido ese pacto. Entonces, por bueno... No hay ese pacto porque, entiendo, realmente han sido muy imprudentes la gente de Podemos adelantando ciertas cuestiones que para ellas era, digamos, una línea roja que no debería haber existido nunca porque las posibilidades de poderla llevar a efecto son mínimas y se han quedado sin gobierno, como es la cuestión de los referéndums de independencia. ¿Qué probabilidades habría de que eso se hubiese podido llevar a cabo? Pues tan pequeñas que no valía la pena la discusión. Pero, sin embargo, ellos lo pusieron encima de la mesa y eso imposibilitaron cualquier acuerdo con el PSOE. Porque estoy convencido que si no se hubiese tratado el problema de los referéndums de independencia, ahora mismo había un gobierno, PSOE, Podemos y todos los independentistas. Dato, ojo al dato. Ojo al dato. ¿Saben ustedes que tras la disolución de la mesa del Congreso que se produjo el pasado 3 de mayo, a día de hoy 121 diputados van a continuar cobrando sus honorarios y el resto tienen derecho a solicitar una indemnización? Cuestiones económicas que ante este panorama parecen irrelevantes o por lo menos de menor importancia. Sin embargo, ante el panorama también que vivimos los españoles, los ciudadanos y muchas familias, esto sí puede tener cierta notoriedad. Lo analizamos a la vuelta de publicidad junto a otros temas muy importantes e interesantes. Rajoy rectifica en cuanto a la cesión de las competencias de educación a las comunidades autónomas y nuevas informaciones respecto al caso de Manos Limpias, Bernard y su implicación en el proceso del caso NOS.